Así Ando buscando un calmante Pa' tu pena y tu dolor Ando buscando un calmante Pa' tu pena y tu dolor Si tú misma lo buscaste Que Dios te ceda el perdón Si tú misma lo buscaste Que Dios te ceda el perdón Ay hombre Me parece que la muerte Es la que te da el perdón Me parece que la muerte Es la que te da el perdón Tú tienes tu mala suerte Y la mía sigue mejor Tú tienes tu mala suerte Y la mía sigue mejor Ay hombre Ese mal que tú me hiciste Se te convirtió en de buena Ese mal que tú me hiciste Se te convirtió en de buena Ahora vive sola y triste Vive pagando tus penas Ahora vive sola y triste Vive pagando tus penas Y un bebé Vengan ese aplauso Vengan ese aplauso Para este niño Samuel Aguilar Este es el proceso Gracias Samuel Gracias Este es el proceso Así comenzó Juan Así comenzó Jesús David Valderrama Y yo le dije a la mamá Este niño va a ser grande En el folclor Así comenzando Con unas noticas únicamente